Hola a todos, es Zetadolof, y hoy les traigo la quinta parte de, que hubiera pasado si Rossi era un Saiyajin mestizo? Si no has visto las partes anteriores anda a verlas para entender esta, también activa la campana de las notificaciones para estar atento a mas contenido del canal, comencemos. Después de la gran batalla de Rossi contra Bills, Whis estaría regresando a la tierra para probar nuevas delicias que Bulma le tendría preparado, mientras que Vegeta le habría pedido a Whis ser su maestro para hacerse más fuerte, Whis acepta, y así Vegeta se quedaría por medio año entrenando. Hasta que más adelante Goku y Rossi se hacen discípulos también para alcanzar un nuevo nivel, en la tierra habría resucitado Freezer con la ayuda de Sorbet y Tagoma y la máquina regeneradora. Donde Freezer decidiría entrenar por 4 meses para hacerse más fuerte, y así al pasar llegaría con 1000 soldados a la tierra. Mientras que Yako le habría avisado a Bulma anticipadamente de ello, por lo que Gohan, Nappa, Raditz, Krillin, 18, Bardak y Goten se reunirían en el campo de batalla. Mientras que Piccolo se había ido a fusionar con Kamisama para facilitar las cosas, donde los soldados habrían sido acabados con la ayuda de la manada presente. Los Saiyajin presentes se convertirían en Super Saiyajin 2 para ganar tiempo enfrentando a Freezer, mientras que a Whis le quedarían 10 minutos para llegar junto a Bills y sus alumnos. Así Freezer habría decidido pasar a su forma final después de unos minutos, en los que los demás habrían llegado, donde Vegeta pelearía primero contra Freezer, dándole una paliza para ahora poder vengar a su raza. Por lo que Freezer sin más que esperar decide pasar a su forma dorada, al instante Vegeta pasaría al Super Saiyajin azul, donde primero probaría el poder de Golden Freezer. Después Vegeta decide ir en serio hasta darle una paliza, y más adelante sujetaría su cola para lanzarlo al cielo y exterminarlo de un ataque Big Bang. Después se enterarían de que Piccolo se fusionó con Kamisama y ya no hay esferas del dragón, por lo que Goku le pide a Whis que lo lleve a Namekusei, y así le dará un platillo especial a cambio. Whis acepta, y después de dirigirse a dicho planeta lograrían conseguir un nuevo Kamisama que sería Dende, el cual se quedaría a vivir en el templo y reactivaría las esferas. Más adelante Goku, Vegeta y Rosy regresarían a entrenar con Whis, sumando esta vez a Nappa y Raditz, donde al pasar unos meses llegarían Champa y Vados, y estos harían una competencia de comida con Bills. Donde la comida del universo 7 sorprendería a Champa y Vados, y Champa hablaría de las superesferas que ha estado reuniendo y del torneo con 5 participantes entre sus universos. Champa mencionaría que si el universo 6 gana, se quedarían con la tierra del universo 7, y si el universo 7 tendrían que buscar la última superesfera por ellos mismos. También Rosy antes le preguntaría a Vados si puede entrenarlo, a lo que ella contesta con una risa de que lo hará solo si el universo 7 gana, donde Champa se molestaría al oír eso y de ahí se van. Mientras tanto los demás regresarían a la tierra, y los participantes del universo 7 serían, Goku, Vegeta, Rosy, Piccolo y Monaca, ya que pensaron en darle una oportunidad a Piccolo tras ser bastante inteligente, y Vills pensó en Monaca para motivarlos a hacerse más fuerte. Bulma por su parte trabajaría en el super radar, y al otro día llamaría a Yako, donde la llevaría al palacio de Zuno para consultar sobre las superesferas. Mientras tanto Piccolo entraría con la manada Saiyajin a la habitación del tiempo, donde este junto a Goten, Trunks y Bardak estarían por un año, y Goku junto a Gohan, Rosy, Vegeta, Nappa y Raditz estarían por 3 años. Donde al pasar los 3 días terrestres, llegaría Whis para llevárselos al planeta sin nombre, donde el primer participante en pelear sería Goku, tocándole pelear contra Gotamo, al cual golpearía bastante, pero ninguno de sus golpes le haría efecto, hasta que más adelante descubre la debilidad de sus piernas, y con ello lo derriba de la plataforma. Posteriormente enfrentaría a Frost, al cual lo superaría tanto en su primera forma como la de asalto, hasta que decide pasar a su forma original, donde Goku se convertiría en Super Saiyajin, dándole una paliza en su batalla y sugiriéndole rendirse. Donde el demonio del frío lo vencería con su aguja, posteriormente entraría Piccolo a la plataforma, el cual decidiría tomarse en serio la batalla, donde después de intercambiar algunos golpes con Frost, decidiría arrojarlo de la plataforma. Jaco igual supondría de la aguja de Frost, donde lo revisarían y sería descalificado, pero Goku decidiría guardar su turno para más adelante. Posteriormente Piccolo enfrentaría a Magueta, donde sus golpes no significarían nada ante su cuerpo resistente, por lo que pasarían unos minutos de dificultades para el Namekiano. Hasta que este estaría cargando un Makanko Sato, donde cuando está a punto de lanzarlo, le dice toma esto chatarra. Magueta se paraliza ante las dolorosas palabras, y es golpeado por la técnica que lo derriba de la plataforma. Kyabe entraría a pelear, mientras que Piccolo le exigiría convertirse en Super Saiyajin para darle una pelea decente, a lo que este dice no saber cómo hacerlo. Por lo que Piccolo sin más decide provocarlo para que este se convierta de una vez, enredando sus brazos hacia él y diciéndole que fue el participante equivocado, y que el dios de su universo no tiene conocimientos de rivales dignos. Hasta que después de golpearlo tanto lo deja en el piso para cargar una granada luz para darle fin al combate, donde Kyabe se levantaría para recibirla, así Piccolo después de lanzarla, Kyabe la estaría resistiendo, donde este recordaría momentos con su raza y familia, y de un grito diría que no perderá, donde alcanzaría la transformación del Super Saiyajin, y devolvería el ataque hacia Piccolo, superando por mucho su poder, y después de regresarle unos golpes ganaría el encuentro. Mientras tanto sería el turno de pelear de Vegeta, el cual como Super Saiyajin vencería a Kyabe, y por último entraría Hit a la plataforma. Donde Vegeta se convertiría en Super Saiyajin azul, y esta vez al no estar cansado lograría prever sus movimientos, dándole una batalla momentánea al legendario asesino, hasta que este incrementaría su salto del tiempo, y vencería a Vegeta al haberse vuelto más veloz. Posteriormente sería el turno de Rosy, y este se propondría a preguntarle al marcianito de si sabe algo de la batalla. El Rey Galáctico haría la suposición de que puede ser una técnica del salto en el tiempo, así que Rosy habiendo oído de eso se adentra en la plataforma, y se convertiría en Super Saiyajin azul para comenzar el combate. Hit no se confiaría mucho ante el oponente que presiente, ya que esta vez se trata de un viejo, y sabe de la experiencia que puede poseer, por lo que va con todo, mientras que Rosy a pesar de recibir unos golpes de Hit, se iría acostumbrando a ellos, Rosy por su parte estaría con toda su energía, mientras que Hit ya gastó algo con Vegeta, por lo que después de unos minutos Rosy cargaría un Kamehameha a su máximo poder, y usaría el Sansoken, donde uno de ellos estaría muy cerca de Hit y lo derribaría de la plataforma. El universo 7 se lleva la victoria, y al instante aparece Zeno para felicitar los combates vistos, y organizar un torneo entre los 12 universos, luego se marcharía con sus asistentes. Mientras que Rosy le aseguraría a Bados de ser su discípulo, por lo que ella un poco sonrojada decide aceptar al ver que ese poderoso Saiyajin la está tratando bien de momento. Rosy les dice que ahora ya no tienen que aprender mucho de él, y que el objetivo de ellos es superarlo como de lugar. Mientras tanto Whis liberaría la última superesfera para invocar al Super Shenlong, y Bills pedir que la tierra del universo 6 sea reconstruida. Black no aparecería al no existir una máquina del tiempo, así que tal vez Zamasu solo se interese en un buen guerrero al llegar ese torneo. Pero como hemos visto, Rosy será uno de los guerreros del universo 7 para el torneo multiversal, y aquí siendo un Saiyajin tal vez pueda destacar mucho más de lo que destacará originalmente al ser más fuerte. ¿Qué pasará entre los ancianos de Rosy y Bados? ¿Cómo será su entre comillas entrenamiento? Todo y más cuando salga esa saga, y gracias por seguir esta teoría que le otorga protagonismo al mejor maestro de Goku. No olviden seguirme en mi página de Facebook. Hasta la próxima.